Chávez vive, bueno, tremenda talga revolucionaria, hermosa, de muy buena vibra, muy positiva, de mucha emoción, compañero de diferentes sedes, cada presente en las autoridades, la empresa Pedro Camejo, en compañía de los camaradas hermanos de la hermana República de Cuba. Es un acto hermoso de reconocer el trabajo arduo, solidario, de entrega de compañeros trabajadores en esta cosecha norte-verano, cosecha de arroz. Y que tiene un significado muy especial, camarada Ricardo, camarada Laura, que es en plena guerra económica, que esta cosecha se desarrolló con éxito, ordenada, coordinada, y donde las quejas de muchos actores, de muchos productores, fueron mínimas, muy mínimas, en el marco de algo normal, gracias a Dios. Los trabajadores nuestros tienen hoy en día un nivel de conciencia de lo que realmente obedece nuestro trabajo dentro de una empresa del Estado como es Pedro Camejo. Una empresa que se atrinchera en los momentos difíciles para avanzar en función de lo que es la soberanía y seguridad agroalimentaria. Nuestros trabajadores como un solo logramos establecer un récord de cosecha en todo lo histórico de la misma sede. Ese número de kilos que no es una mercancía, sino es el producto de un trabajo en función de la construcción del nuevo Estado que queremos. Camarada Ali Hernández, operador de la sede Calabozo, un millón cuatrocientos setenta mil nuevecientos sesenta kilos. Mira, debe sentirse grande, a mi criterio, pues, como persona, porque no es fácil llegar para allá, porque hacer una lucha fuerte, agarrar un millón setecientos ochenta y cinco mil kilos no es fácil, no es fácil porque eso es de día a día, en el esfuerzo de nosotros, en el interés de la máquina, cuando está buena, cuando el producto está bueno, de buen rendimiento. Y hacer esfuerzos por la revolución, porque eso es lo que nos dio nuestro comandante Chávez, luchar por el alimento del pueblo y hacer todo lo que podemos. Luchar y luchar y seguir luchando para poder vencer.